Hoy vamos a hablar sobre la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow es una valoración para nosotros determinar el TEC de una persona del traumatismo encefalocraniano, si es leve, moderado o severo o grave. Vamos a ver que tenemos tres tipos de parámetros. Apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motriz. Estos tres parámetros a su vez van a tener distintas evaluaciones que nosotros al visualizar esa reacción en la víctima vamos a colocar un puntaje. De acuerdo a ese puntaje vamos a tener un resultado. Así es que vamos a evaluar la apertura ocular. Si la apertura ocular en la víctima es espontánea el valor que se le va a dar es un 4. Si abre los ojos cuando se le habla a la voz, es decir, se le va a dar un puntaje de 3. Si nosotros agenciamos de proporcionarle dolor o ocasionarle dolor a la víctima y al dolor abre los ojos le vamos a poner un 2. Si al hablar o al ocasionarle dolor no obtenemos ninguna respuesta le vamos a colocar un 1. Respuesta verbal. Si cuando nosotros le hablamos el paciente notamos que está orientado, que está lotep, lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona le vamos a poner un puntaje de 5. Si su respuesta es como que media confusa le vamos a poner un 4. Si es inapropiada, reniego, grita le vamos a poner 3. Si emite sonidos, quejidos, gemidos, vamos a ponerle un 2. Y si no tiene ninguna respuesta le vamos a poner 1. Respuesta motora. Si mueve alguno de los miembros a nuestra orden, es decir, si obedece, vamos a ponerle 6. Si nosotros de repente vemos que por su situación no es posible que mueva algo, pero nosotros podemos decirle ¿sabes qué? Tócate donde te duele e intenta localizar el dolor le vamos a poner un puntaje de 5. Si nosotros le presionamos al ver que no podemos ver nada, presionamos, nosotros palpamos una zona y él la retira al dolor, le vamos a poner un 4. Le vamos a poner un 3 y esto ya es preocupante cuando hay una flexión anormal, cuando hay una decorticación. Se le va a poner un puntaje de 3. Si hay una extensión anormal, quiere decir que eso es una descerebración, le vamos a poner un puntaje de 2. Y si no encontramos ninguna respuesta, le vamos a poner un 1. 1. Gravedad. Esto es para leer el resultado y para, de acuerdo a eso, de acuerdo al puntaje, leer qué significa ese puntaje. Si el puntaje está entre 13 y 15 sumando ambos, perdón, estos 3 items vamos a dar un resultado. Si sumando esos resultados el puntaje da entre 13 y 15, vamos a ponerle TEC leve. Eso significa que ha tenido una pérdida de conocimiento normalmente menor a 15 minutos. Si el puntaje está entre 9 y 12, vamos a decir que es un TEC moderado. Ha tenido una pérdida de conocimiento mayor a 15 minutos y ya requiere evaluación. Y si el puntaje está entre 3 y 8, las expectativas de vida normalmente no son muchas. Se denomina TEC grave y quiere decir que hay una lesión con pérdida de conciencia. Y esto normalmente va a ser mayor a 6 horas.